Después de noches y noches en vela Después de aquellos bailes sin acabar Después de tantas risas y novelas Después de ser amigos yo quiero más Ahora estoy aquí para bailarte Ahora quiero todo junto a Sky Ahora solo quiero enamorarte Ahora tú y yo y el amanecer Yo me iría contigo hasta el infinito Conquería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito Junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tu beso Yo me iría contigo hasta el infinito Conquería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito Junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tus besos La mayoría de gente no lo entiende No saben que de todo yo soy capaz Y no se trata de ser un valiente Solo de amarte cada día mucho más Y la de tu campanilla un día me dijo Que para mis viajes me iba a entregar La sonrisa de la cara más bonita que yo he visto Y que juntos llegaremos a nunca jamás Yo me iría contigo hasta el infinito Conquería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito Junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tus besos Camino por el agua de tu mano Como en un musical Volamos al cielo y dibujamos Un beso de verdad Yo me iría contigo hasta el infinito Conquería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito Junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tus besos Hasta el infinito P stars, todo el crimen Convertido el admán Junto con lo que te creo ¿Por qué te quiero Por qué te quiero Cerro балetando Media La Y Quare Un Lif 1969 iva